Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Esta semana no va a haber vídeo de las noticias tanto del mundo del cómic, de series, de videojuegos y de cine, pero es verdad que como no quería dejar un domingo sin contenido en el canal, quería hacer algo especial, qué mejor que dedicarlo a la gran feria, al gran E3 que se ha celebrado estos días en Los Ángeles y vamos a hablar un poco de los videojuegos que a mí personalmente más me han llamado la atención. En concreto voy a daros nueve títulos que creo que son los que más han destacado y luego el décimo lo vais a elegir vosotros a través de los comentarios y os daré más o menos unas opciones entre todos los títulos, así que me llaman la atención pero no sé si meterlos dentro de los diez títulos imprescindibles de este tres, pero bueno, estos nueve también por supuesto podéis valorarlo vosotros y decir oye, a mí este juego no me gusta, me gusta más este de que no has hablado o este que has dado opción para poder elegirlo como el décimo. Así que entre todos vamos a formar este vídeo, como siempre a los mil gracias por verme y como no, bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, vamos a empezar por uno de los juegos, el orden no va a ser por orden de preferencia, estos nueve juegos creo que me han gustado todos por igual, alguno más y menos porque me gusta más la temática, pero en concreto este Uncharted de Lost Legacy, esta especie de juego que en Auri Dog empezó como un DLC, pero que poco a poco ha ido creciendo, al final dijeron esto no es un simple DLC, lo tienen que vender incluso, lo van a vender en formato físico aparte, se va a centrar en las aventuras de Chloe Nadine, Nadine la hemos conocido en este último Uncharted 4, pero Chloe sí que ya tenemos contacto con ella de la anterior trilogía. Es verdad que, por lo que han dicho, al jugarlo es muy parecido a Uncharted 4, el gameplay que nos han mostrado, que hemos podido ver en diferentes vídeos, se basa en una selva y es bastante similar a lo que hemos visto en Uncharted 4, que ojo, que no por eso significa que sea malo, Naughty Dog no sabe hacer juegos malos, la verdad, y Uncharted 4, pese a no ser el juego que más acciona, más trepidante, tú, ha tenido de los cuatro que han salido de la saga, sí que es verdad que ha sido una historia genial, muy bien cerrado todo, muy bien ilvanado todo, la verdad es que en este aspecto Uncharted siempre nos da historias potentes, momentos de acción trepidantes, y creo que este The Lost Legacy lo va a conseguir, y veremos a ver qué tal, no, yo creo que no hay que ir con la idea de que va a estar a la altura de Uncharted 4, sino que es un añadido, un regalo, ya que se despiden de esta saga aparentemente, y bueno, los fans yo creo que podemos disfrutar, la pena es que es exclusividad de Play 4, y en ese aspecto los demás, la gente de Xbox y Nintendo, pues no pueden jugar, pese a eso, creo que es un juego que cualquier fan de PlayStation tiene que jugar, porque es un pepinaco cualquiera de los Uncharted, y en concreto si tienen la Play 4, pues porque no jugar a Uncharted 4 y ver cómo cierra todo, es una auténtica maravilla. Otro juego exclusivo de Play 4, y es que, no es que yo tenga la Play 4 y sea un fan de PlayStation, pero hay juegos que, oye, me llaman mucho la atención, es este Days Gone, este Days Gone, que por momentos me ha recordado un poco a The Last of Us, otro juegazo, y por momentos, por cierto, The Naughty Dog, como no, y que también me ha recordado pues como a series como The Walking Dead, ya sabéis, un futuro apocalíptico, en el que una especie de virus se ha extendido por todo el planeta, y pues como unos zombies, por así decirlo, unos infectados, que se comportan como un zombie con mente colmena, o sea, es decir, que actúan todos a la par, pues intentan comerse a todos los vivos. El gameplay que ha mostrado te muestra muchas cosas que puedes hacer en el juego, puedes ir en moto, puedes ir en vehículo, puedes... la historia del juego es intentar usar los pocos recursos que tienes para acabar con tus enemigos, me imagino que habrá momentos en los que tengas que enfrentarte a ellos, pero también prima un poco usar aquí la inteligencia, utilizar maneras para intentar no gastar munición, intentar ahorrar recursos, y que los enemigos, o... se enfrenten ellos a las hordas de zombies estos raros, o infectados, o que por lo menos puedas tú evadirlos mediante distintas artimañas y trampas que les pongan. Un juego que me ha gustado mucho, muy efectista, y creo que este va a ser uno de los grandes pepinos de PlayStation. No todo es PlayStation, y uno de los juegos de Microsoft que más me ha gustado ha sido Anthem, no sé cómo se dirá, y es una especie de propuesta que en principio digo, coño, se parece un poco a Dishonored, así en primera persona, vemos que no, que es un mundo también en el que hay una especie de máquinas, por así decirlo, como si fueran dinosaurios, pero que no lo son, me ha recordado y digo, hostia, Horizon también por aquí, ha estado bien el gameplay, me ha gustado mucho, son humanos que se meten en armaduras, en plan Iron Man, y pueden ahí volar, ahí pegar cipotazos, y además, me ha gustado porque pueden jugar hasta cuatro personas, un cooperativo, me encantan los juegos cooperativos, esto es lo que más me gusta, me imagino que obviamente estas cuatro personas serán online, no sean en la misma consola, y hemos visto ahí un mundo especial, un mundo espectacular, futurista, todo, cómo luchan los distintos monstruos, cómo podemos luchar en cuadrilla, y cómo finalmente se nos ha presentado un gran enemigo. Me ha gustado mucho este Anthem de Xbox, creo que va a ser un auténtico pelotazo a la consola, y la verdad es que lo necesitaba, porque tras el bajón que nos dio que se fuera Scalebone, que tengamos este Anthem, aunque no tengas la misma temática, creo que incluso puede superar las expectativas que tenía la gente con Scalebone. Y otro juego exclusivo de PlayStation es este, Detroit Become Human, que es de Quantic Dream, compañía que nos ha traído Heavy Rain, nos trajo Beyond Two Souls, y en fin, a mí personalmente Heavy Rain me flipó, Beyond Two Souls no lo he jugado, o sea que con eso os digo todo, pero tras ver la historia que puedes ver en Detroit, cómo estas facciones de humanos, de cibors, intentan luchar contra la opresión del hombre, cómo el hombre intenta destruir a esta fracción de robots creados por ellos, cómo este futuro post apocalíptico, cómo estos juegos en el que tuta más decisiones, y toda la historia se va ramificando de tal manera que pueda haber muchos finales, y muchas alternativas, la verdad es que sus creadores han querido decir que hay un mensaje político, hay un mensaje de por qué, de cómo el hombre se comporta con la sociedad, cómo nos podemos llegar a comportar con nuestros semejantes, y por supuesto hay un contexto político con Donald Trump, esa opresión contra los más débiles, la verdad es que me llama bastante la atención, son juegos que igual te tiran más tiempo escuchando historia que jugando, fomentan mucho los Quick Time Events, a mí personalmente no me disgustan mucho los Quick Time Events, y al igual que Heavy Rain tenía una historia espectacular, que es un juego que te permite y te interesa rejugar, porque tiene bastantes finales, creo que este Detroit va por el mismo camino, me ha gustado mucho estas tres historias, estos tres personajes que se entrecruzan, creo que este puede ser un juego muy interesante, y ahora falta ver si de verdad lo terminan de pulir, y por lo que han comentado en esta nueva versión, en este nuevo gameplay que han podido jugar, ha mejorado mucho con la anterior fase que jugaron del juego, así que mucha fe en este Detroit Become Human. Otro juego que me ha gustado mucho, multiplataforma esta vez, Devil Within 2, jugué al primero, me pareció un buen juego, es verdad que gráficamente quedaba por debajo de lo que se esperaba de la nueva generación, pero por lo demás, creo que es un juego muy heredero de esos Resident Evil de PlayStation, que obviamente mezcla un poco todo, pero aquí creo que en este trailer que hemos visto en la segunda parte, la cosa se ha rayado ya demasiado, esto me ha recordado por momentos a Outcast, me ha recordado también a incluso vídeos de Death Stranding, lo he visto tan rayante todo, que la verdad puede ser muy interesante, a mí los juegos de miedo me dan mucho miedo, reconozco que me gustan más los juegos en tercera persona que en primera, en primera persona llega a marearme, y creo que este juego cumple todos los requisitos para que me llame la atención, no sé si lo llegaré a jugar, pero llamarme la atención me ha llamado mucho la atención, y creo que en esta segunda parte el salto cualitativo, respecto a la calidad, a los gráficos y a todo lo demás, va a ser bastante importante, donde el primero mucha gente no lo conoce, este segundo seguro que abre hueco, y quién sabe si la venta es del primero, o la gente empieza a buscar el primero como loco, un juego muy interesante, Devil Within 2, así que por lo menos lo tenemos para todas las plataformas, eso siempre está bien. Otro de los juegos multiplataforma que me ha gustado mucho, pese a que solo hemos visto un trailer cinematográfico, es la segunda parte de Beyond Gone and Evil, este juego de Ubisoft, que en su primera parte no es que fuese un juego, gustó mucho, tuvo buenas críticas, y tuvo una base de fans bastante sólida, pero no vendió como se esperaba, y la verdad es que la gente pues daba por perdida ya una segunda entrega, esta segunda entrega parece ser que recupera personajes de la primera, tenemos ahí distintas tramas interesantes, y además uno de los gráficos que por lo menos si mantienen la calidad de lo que hemos visto en este trailer, promete mucho, veremos a ver qué nos ofrece este juego, la verdad es que Ubisoft ha traído cosas interesantes a la feria, y creo que este para mí es de lo más interesante que ha traído. Y vamos con tres juegos muy potentes, el primero es Star Wars Battlefront 2, tras jugar al primero yo me quedo un tanto frío, el que no hubiera modo historia, a mí me condicionó bastante, jugué y al final lo vendí porque a mí me gustan las historias de Star Wars, me gustan los juegos cooperativos, sí, me gusta lo online, pero es que cuando te metes en partidas de estos juegos, o le echas muchas horas y te vuelves pro, o al final es que acabas muriendo, quedas por tres. Y en este Battlefront 2 creo que han sabido darnos lo que los fans pedíamos, tenemos un modo historia, tenemos el online por supuesto, y además ya no solo podemos jugar a una trilogía, sino que jugaremos a las tres. Cuando digo las tres me refiero a la clásica, a las precuelas y a la que hemos empezado con el episodio 7. Muchas ganas de jugar, hemos visto que han mejorado los sistemas, hemos visto que se pueden mezclar distintos héroes de distintas películas, con distintas tropas y demás, en fin, Star Wars siempre vende y creo que este Battlefront 2 nos va a dar lo que pedíamos en el primero, y por supuesto encima coincidiendo casi con el episodio 8, en fin. Movimientos maestros que se marca aquí EA, y creo que este Star Wars Battlefront 2 va a ser por supuesto un juegazo, uno de los más importantes de estas navidades. Si hay dos sagas en Playstation que me flipan, una es Uncharted y la otra es God of War. God of War en principio no le han llamado 4, no entiendo muy bien por qué, porque está la extensión, pero bueno, este es el 4 o veremos a ver qué historias nos cuentan aquí de Kratos, porque ya sabéis que Kratos se metía siempre en la mitología griega, y en este juego hemos visto que se mete un poco con la mitología nórdica, como que no les gusta a los dioses nórdicos que se metan, no sé por qué de repente ha pasado una o otra tras el final del tercero, a ver si explican la continuidad de qué pasó tras el final del tercero, hasta llegar aquí. Y por supuesto también nos tienen que contar un poco de dónde viene este hijo que tiene ahora Kratos, la importancia del hijo, hemos visto por un momento, recordaba también a The Last of Us cómo ha influenciado ese juego, la verdad, esa relación de él y con Joel, vemos aquí esta relación de Kratos con su hijo, veremos a ver qué tal, porque Kratos si de algo puedes presumir es, o de algo no te ves presumir es de ser muy buen padre, no porque no lo sea, sino por el ejemplo que causa con sus hijos, vamos, tiene que ser, tuvo hijos, es verdad, tuvo sus problemas, le traicionó a Ares, ahí se lo cepilló, eso fue un movimiento muy sucio, pero es verdad que Kratos no es el típico padre que va a decir, cariño, vamos a intentar hacer los deberes tú y yo aquí, yo cuelgo el hacha para toda la vida, veremos a ver, muy interesante la relación que puede tener Kratos y su hijo, muy espectacular lo que hemos visto en el tráiler, esa serpiente ahí diciendo que nos quiere ayudar, el hijo puede hablar con los animales, o con los bestias o con los monstruos, no sé cómo será eso, muy guay, God of War, en fin, uno de los grandes juegos de Playstation que vuelve de nuevo con una nueva entrega, muy distinta a las anteriores, pero que mantendrá las mismas premisas, y vamos a hablar del último videojuego de estos nueve que quiero destacar de este E3, iremos a hablar del videojuego de Spiderman de Playstation 4, la verdad es que me ha encantado lo que he visto, ha sido un gameplay muy acertado, donde nos muestra todas las cualidades, los poderes de Spiderman, vemos cómo hacen mucho hincapié en los Quick Time Events, pero es que yo creo que tiene que ser necesario para poder desarrollar todos los poderes, y ese sentido arácnido que tiene nuestro vecino y amigo Spidey, creo que este Spiderman va a ser un pelotazo, influenciado también por lo que podemos ver en la película de Spiderman Homecoming, y también claro, con sus diferencias que no han chirriado tanto, vemos que el traje no es el mismo que va a llevar a la película, pero creo que por lo demás, este Spiderman ha sabido captar la esencia tanto de los cómics, como de las películas, como por supuesto de los anteriores juegos, muy bien llevado, yo no sé luego gráficamente si va a ser el pelotazo, aparentemente no está mal, luego ya las escenas que va él surcando los rascacielos, pues esto es otra historia, todo el fondo, los detalles, pero tampoco juegan a eso, juegan a un juego de acción, trepidante, entretenido, y para los fans, los fans de Spiderman podemos estar de enhorabuena, porque creo que este va a ser uno de los grandes lanzamientos de nuestro trepamuro favorito, y bueno, yo que sé, creo que este es uno de esos juegos, que es una pena que no salgan más consuelas, porque venderían mucho más, y me imagino que no saldrán porque Sony es Playstation y Playstation es Sony, una pena, y ya os he comentado al principio que hay que elegir un videojuego para que tengamos 10 top recomendables de este E3, es verdad que si alguno de estos no os ha cuadrado o no os ha gustado tanto, decidmelo en los comentarios, y ahora os voy a decir 10 juegos y un montón de juegos para elegir solo uno, que entre todos los comentarios decidiremos cuál es el décimo juego más importante de este E3, y os voy a dar las distintas opciones, y yo creo que son juegos también que hay alguno bastante interesantes, tenemos que el primero que me llamó mucho la atención, pues este Call of Duty World of War 2, ya sabéis que hemos pegado el cambiazo, yo no sé si ya tenemos que tiene que ver por Battlefield 1, todo el mundo apunta aquí, sí, obviamente, y tenemos que hemos pasado el futuro más futuro a una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que por lo visto capta mucho la esencia de Call of Duty, ya sabéis que los que estéis enamorados de Black Ops 3, por ejemplo, que era el último que salió tan moderno, tan salto, tan volar y pa' acá, pa' allá, en este Guerra Mundial 2 no lo vais a poder ver, pero creo que sí que han dicho que en el online es igual que un Call of Duty, lo disfrutas un montón, que ya no puedes subirte por las paredes, vas a disfrutarlo un montón, y creo que tras ver este gameplay, a mí me ha gustado mucho más de las ganas que tenía ya anteriormente con Call of Duty, pero este juego me jode porque creo que iba a salir en febrero del año pasado, yo lo tenía reservado, luego lo volvieron a mover a septiembre y finalmente no salió, así que, en fin, lo de Showpad, peligro en la retaguardia, me gusta mucho Showpad, incluso tenía reserva la edición coleccionista, ya obviamente he perdido la reserva, me gusta mucho, me llama mucho la atención, además te regalabas la primera parte de esta franquicia que ha iniciado ahora Showpad, Showpad mola mucho de saber de qué va este juego de Everente, en el que ellos hacen una especie de Liga de la Justicia contra otras Vengadores, por así decirlo, se marcan su especie de grupo de superhéroes y se enfrentan entre ellos, un doblaje al castellano muy espectacular, espectacular, en fin, este Showpad creo que es uno de los grandes tapadillos de Ubisoft y que seguro que tiene una base de fans muy grande y que le van a dar todo su apoyo. Nos quedamos con las ganas de un nuevo juego de From Software, un nuevo juego de la saga Dark Souls, de la saga Bloodborne o algo nuevo, pero obviamente centrado en ese estilo de lucha y esa dificultad añadida que tienen estos juegos. Hemos tenido algo de, no de From Software, pero que nos ha recordado mucho que es Asen. Asen, la particularidad es que además, otra cosa que me ha maravillado, es que se basará en el sistema de Journey. Journey es un juego que tú ibas, sin saber nada de la historia, ibas avanzando para acá, para allá, precioso el juego, y te salían otros muñecos igual que tú. En principio tú te querías que eran NPC, eran jugadores creados por la IA del juego, pero luego te dabas cuenta de que eran personas como tú. En algún momento del juego tu historia se unía a la de otro y podías seguir o no, podías ir cada uno a la suya. Y en este Asen vemos que quieren hacer hincapié a eso. Va a haber un jugador y luego se va a unir otro jugador que será otro jugador online. Han dicho que pueden seguir juntos, que es lo normal porque habrá puertas a las que tengan que abrirlas las dos, pero que la consola o el videojuego tendrá la particularidad de poder, si uno de los jugadores va a su rollo, ese espectro, ese jugador, ese muñeco, ese avatar que se ha ido, pueda ser recuperado para tu historia y obviamente tendrá la importancia en el desarrollo de la historia del juego. Muy rayante lo que puede dar este Asen, también una dificultad de vida que es un juego complicado, no tiene unos gráficos similares a Dark Souls, no está a eso en nivel, pero creo que son unos gráficos bastante resultones y bastante interesantes. Yo quiero estar muy atento a este Asen porque creo que puede ser un tapadillo que puede hacer bastante daño y sobre todo que puede ser muy recomendado. Y si hay que hablar de una franquicia de coches, tenemos que hablar de este exclusivo de Xbox, Forza Motorsport 7 o 7. La verdad es que Forza Motorsport es calidad, es el gran turismo de Xbox, uno de los mejores juegos de conducción de la historia y hemos visto que ha evolucionado, los gráficos espectaculares, los fondos, encima ahora lo han presentado la nueva Xbox Esquiz, que la verdad ya sabéis que se iba a llamar Scorpio, ahora se llama X, pero que sigue siendo un auténtico pelotazo y nos han mostrado una carrera bajo una lluvia muy intensa, muy intensa, que la gente que lo ha visto desde el vídeo ya flipas y la gente que ha jugado dice que es flipante. Dice que no han visto nada igual respecto a una carrera bajo lluvia, dice que es tan creíble que asusta. Muy interesante este Forza Motorsport 7 y claro que puede ser uno de los grandes favoritos de este E3. No lo he traído como los 9 más importantes porque para mí este Assassin's Creed Origin no me ha acabado de convencer, veo que es más de lo mismo, me ha encantado la recreación de Egipto, es flipante todo lo que puedes hacer, como siempre, estos sandbox, en fin, veremos a ver la historia, pues gameplay es que cuando lo he visto jugar digo es que es más de lo mismo, es verdad que es una saga que la han quemado mucho, han sacado muchos juegos, incluso ha habido años que ha habido 2 y 3 juegos por año y creo que esto es una barbaridad por una franquicia y para mí ha perdido ese interés, pese a que luego seguramente vaya habiendo trailers y vaya habiendo historias del juego y me den ganas de comprarlo, creo que no lo compraré, pero la carne es débil, pese a eso, Assassin's Creed Origins sí que ha sido un gran juego, creo que Ubisoft ha estado como unos casi 3 años creando este juego para traernos algo nuevo, algo que revitalice la franquicia y hay que esperar a ver si lo consigue. Otro juego que me ha llamado la atención y que no se ha hecho mucho ruido, Await Out, un juego cooperativo en el que dos hermanos pues tienen que ayudarse para resolver el desenlace de la historia, me ha llamado mucho, me gustan mucho los cooperativos, me gustan mucho que incluso parece ser que se puede jugar la misma consola al juego, se parte la pantalla por la mitad y podemos jugar. Me gustan mucho estos juegos, yo no sé si habéis visto los trailers, pero echarle un ojo al gameplay, al trailer, porque creo que es de estos juegos que a lo mejor no vende tanto como otros, pero que cuando lo tienes en casa, hey colega, vamos a jugar aquí a este juego, jueguen los dos y mola jugar con un colega que no tenga que estar a kilómetros o a metros o mucho más lejos de tu casa. A mí me gustan estos cooperativos locales y creo que este Await Out puede ser un gran exponente del género. Otro juego que me ha llamado la atención y que ya habíamos visto gameplays anteriores, este juego de Reire, o Rare, Sea of Thieves, este juego que también es un online, jugadores online que podrán ser, cada uno tendrá una misión dentro de un buque pirata, me encantan el mundo de los piratas. Hay otro juego que es el Skull and Bones, pero no me ha llamado tanto la atención, este aún pese a que tenga peores gráficos, me llama bastante la atención este estilo cartoonesco, me llama la atención que no te explican nada, llegas a un barco, entonces tienes que echar ese barco a la mar, pues uno tendrá que quitar el ancla, el otro tendrá que tensar las velas, el otro tendrá que dirigir el timón, en fin, bastante interesante. No sé al final si gráficamente va a estar a la altura o va a ser un lastre lo que arrastre, pero creo que este Sea of Thieves puede ser un cooperativo en el que es bastante interesante no saber nada, a mí me encanta esos juegos que no saben nada y vas ahí a pelo a ver qué averigüas. Y bueno, por lo menos la atención me ha llamado ahora, veremos a ver si están las expectativas de lo que parece ser que puede ser. Y pese a que solo hemos visto una cinemática muy corta, este Metro Exodus de Xbox One, me ha gustado bastante, gráficamente me ha parecido muy potente, ya sabéis que Metro es una franquicia, yo no he jugado a ninguno, pero bueno, creo que es una franquicia que tiene ya su base de fans consolidada y a quien le guste estos shooters en primera persona creo que aquí tienen algo muy interesante. Además, cuando ha salido a la superficie, cuando se ha montado en el tren, me ha parecido todo muy interesante lo que hemos visto, así que gráficamente pretende ser un pepinazo y bueno, pues no teniendo así un shooter en primera persona muy importante para Xbox, puede que este Metro Exodus sea una alternativa muy recomendable. Y el último juego que quería enseñaros, y el último juego es un poco de trampas, porque es verdad que este Shadow of the Colossus ya tenemos, le tenemos de hace un montón de años, pero van a hacer un remaster y creo que es una buena oportunidad para la gente que no ha jugado a este juego, jugarlo porque es una auténtica delicia. Tenemos que la gente que ha jugado al The Last Guardian, pues va a disfrutarlo un montón y este Shadow of the Colossus, pues molaba mucho, tenías, creo que eran 12 gigantes que tenías que preparar y luego matarlos, tenías una historia, este Team Ico, ya sabéis que te dan historias muy extrañas, sin apenas diálogo, con apenas diálogo, la verdad es que son muy interesantes y creo que Shadow of the Colossus puede ser uno de los grandes favoritos del E3, sobre todo para mucha gente que tenga ganas de jugarlo y que los fans de, por supuesto, la versión primera, tengamos ganas de volver a jugarlo en una PlayStation o en una PlayStation Pro, por supuesto. Así que nada, familia, esta ha sido mis impresiones de este E3, os he hablado mucho, es un vídeo más largo de lo común y es verdad porque es que hay tantos juegos que es que hay que hablar un poquito de ellos. Es verdad que nunca hablo de videojuegos nada más que en las noticias, así que para una vez que hago un videojuego, perdonadme, pero tengo que darlo todo. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, decidid el décimo juego más importante de la feria y si queréis cambiar alguno de los nueve que yo he elegido al principio, pues decídmelo, me he dejado muchos en el tintero, hay mucho juego que no he podido decir, pero es que hay demasiado juego en tan pocos días. Así que espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día de contenidos similares a este, hablo de cómics, de series, de videojuegos y de cine. Y cómo no, daros mil gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao familia!